A finales de julio-principio de agosto las aves que pasan mayor número por puertos de Sompor y de Portalet son el Milano Negro y el Vencejo Común. De septiembre empieza el paso de Golondrina Común, de Abejero Europeo, de Avión Común. A partir de octubre encuentran Mirlos y Zorzales, las grullas, Firgueros, los Pinzones. A partir de octubre encuentran Mirlos y Zorzales.